Este año vamos a ser 4 gatos en Wii U. Bueno, 4 por consola, porque Mario ha decidido sacar las zarpas en su primer plataforma 3D con multijugador para 4. Si bien muchos esperábamos un plataformas que siguiera la estela, nunca mejor dicho, de Mario Galaxy, Nintendo ha optado por buscarle las 3D al gato, reutilizando la fórmula del exitoso Super Mario 3D Land y enfocándola hacia la experiencia multijugador de New Super Mario Bros. Wii. Con una selección de personajes calcada a la de Super Mario Bros. 2, podremos elegir entre Mario, Luigi, Peach y Toad que harán gala de sus clásicas habilidades. Luigi salta más alto, Toad azul es el más rápido y por tanto ideal para niveles contrarreloj, y Peach es la mejor opción para los más inexpertos. ¿Pero qué novedades nos esperan en este nuevo universo de color y texturas HD? La primera es la incorporación de tuberías transparentes, cuya inercia nos empuja en una dirección que podemos cambiar con la cruceta en las bifurcaciones. Así podemos esquivar enemigos o recoger monedas, pero también contagiar el estado de invencibilidad con nuestros compañeros o chocar de bruces con ellos, lo que garantiza risas por un tubo. Otro de los niveles que probamos nos subió a lomos del abuelo espiritual de Yoshi, a través de un circuito acuático que nos recordó mucho a las fases en Mantarraya de Mario Galaxy, aunque en este caso tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para dirigir al dragón sin tragar mucha agua. Pero la gran novedad es sin duda el disfraz de gato. Aparte de ser el más adorable de la saga desde el famoso Mario Tanuki, no solo podemos caminar a cuatro zarpas, sino ejecutar ataques aéreos, trepar muros y paredes móviles o subirnos al poste de la bandera de meta para obtener la máxima puntuación. Mientras tanto, el gamepad sirve para paralizar ciertas plataformas, descubrir monedas secretas y bloques invisibles o inclinarlo para girar la cámara mediante el giroscopio del mando. Y, por supuesto, no podían faltar las monedas rojas, los niveles subterráneos, los bloques de monedas que se nos incrustan en la cabeza, las estrellas ocultas en cada nivel o las fases de bonus con vista isométrica, que en esta ocasión pierden el efecto estereoscópico pero ganan en complejidad y extensión. Como veis, Super Mario 3D World tiene todos los ingredientes para que el próximo mes de diciembre celebremos el fin de año de Luigi al grito de ¡It's-a-mí! ¡Mia-a-a-u-rio! ¡Jú-jú!